Bueno, estamos probando una cámara Canon, obviamente por eso van a ver los colores un poquito diferentes, un poquito más, no sé, más chévere, creo yo. No es que Canon sea mejor que Sony, porque obviamente he cambiado casi todo mi formato de cámaras a Sony, porque Sony tiene algo muy especial, que es no límite de tiempo de grabación, no se calientan, el audio está brutal, que más, low light, mejores que Canon, sorry, Canon te amo, foto, no cambio a Canon, Sony tengo la A7 IV, vamos a probarle en fotos todavía, pero esa Sony está brutal, pero estamos hablando de Canon, se ve diferente también porque estamos grabando en C-Love de Canon y también prendí más luces, prendí una acá abajo, prendí una acá arriba y las dos que están atrás, que son las de colores, que son los backlight, pero son de colores, así que pues, están ayudando mucho esta cámara, porque los otros días grabé con la Sony y no le prendí más ni una otra, solo dice injusto, así que nada, estamos probando esta cámara y quiero dejar un mensaje.